Vamos a continuar con el ejemplo anterior donde visualizamos los puntos de los feature lines del corredor. Soy Simón Oyola, ahora vamos a presentar las etiquetas utilizando Dynamo y Civil 3D. Este va a ser nuestro análisis, tenemos el ejemplo anterior donde se previsualizaron los datos, ahora necesitamos las etiquetas sobre el corredor. Necesitamos definir el formato de la etiqueta, la rotación de la etiqueta y finalmente la creación del texto. Vamos a abrir el ejemplo, recuerden que dentro de Manage van a localizar al final Dynamo, localizamos nuestro archivo, voy a abrir el archivo anterior, aquí tenemos nuestro archivo y dentro de este análisis ustedes observan nuestros elementos. Vamos a agrupar estos elementos, voy a enmarcar con una ventana, botón derecho, Create Groups, esto fue la previsualización de los datos, puedo colocar aquí, previsualización, puntos del feature line del corredor. Bien, entonces nos interesa el valor de la Z, voy a buscar el tema de los puntos que me permita extraer el valor de la Z, aquí puse como dato Point.Z, damos un clic, aquí tengo este dato, ya tengo este punto. Ahora, voy a ligar este elemento que se ve en pantalla, este punto contra este elemento. Ya estamos empezando a armar nuestro esquema. Bien, el redondeo de los datos lo podemos manejar con una operación matemática, vamos a colocarle Mat Point Round. Ok, buscamos aquí este tema, voy a redondear los datos, dice aquí redondear a través del valor entero, o a través de decimales, voy a darle clic a la segunda opción. Listo, voy a colocarlo en este punto. Ok, entonces este elemento vamos a conectarlo contra el número. Ahora, la cantidad de dígitos lo podemos colocar mediante una barra que yo pueda ampliar la cantidad de dígitos. Voy a usar Number Slider, damos un clic, vamos a colocarlo aquí de este lado, y conectamos contra los dígitos. Ok, aquí puedo colocarle dos dígitos o desplazar esta barra, como ustedes lo ven aquí en pantalla. Aquí voy a colocar dos dígitos. Ok, ahora, la cadena o los caracteres de nuestra elevación, vamos a agregarlo a través de un string. Aquí voy a usar un string que lo traiga desde el objeto. Damos un clic y voy a localizarlo en este punto y conectamos el número contra nuestro string. Listo, y voy a buscar otro tema por si quiero reemplazar algunos números. En el caso del reemplazo, voy a utilizar también el string y voy a localizar Replace. Replace, aquí lo estamos observando, string.replace, damos un clic y voy a sumárselo a nuestro diagrama. Ok, voy a conectar los caracteres, aquí de este lado, el string, buscar por, vamos a agregar un string sencillo. Aquí de este lado un string, voy a colocarlo en este punto. Si lo que estoy localizando, si quiero reemplazar el cero o los ceros, aquí escribo cero, conecto este elemento con la búsqueda, y luego agregamos otro string que lo reemplace por ningún valor. Damos un clic, listo. Ya tengo este elemento generado para el formato de los textos. Vamos a agruparlo, voy a agruparlo, voy a enmarcar estos elementos, botón derecho, Create Group, doble clic, este va a ser el formato de la etiqueta. Listo, ahora vamos a definir la rotación de nuestro texto. Voy a localizar en primer lugar los puntos del corredor a través del Baseline. Voy a irme hacia Baseline, voy a localizar las estaciones, donde tome en cuenta aquí las estaciones, By Point. Damos un clic y aquí tengo este elemento. Voy a conectar los puntos, este punto contra el punto que ven aquí en pantalla. Ya tengo estos elementos y el Baseline vamos a conectarlo contra el corredor Baseline, de aquí va a obtener los datos. Ya estamos aquí ligando los elementos, también me interesan las coordenadas por estaciones. Voy a localizar Baseline, Coordinate Station, voy a colocarlo aquí de este lado. Entonces vamos a unir el Baseline de este lado, clic, contra el Baseline del corredor. Tengo este elemento, las estaciones, voy a ligar la estación contra este elemento. Ya tengo mapeado estos datos. Si necesito también las coordenadas de la X, localizamos Coordinate, Coordinate.X. Voy a corregir este valor, listo. Entonces estoy localizando la X, la coloco de este lado. Y también me interesa el plano X y Y. Voy a colocar este elemento, XYPlane. Vamos a localizarlo si lo encontramos en esta parte. Y si no, voy a limpiar esta búsqueda para que me dé mayor posibilidad. Aquí tengo XYPlane. Y conectamos los valores, damos un clic hacia las coordenadas, tanto de la X como el plano. Bien, ahora viene el ángulo de rotación. Voy a localizar el tema de vectores. Aquí voy a buscar vector.rotate. Aquí ustedes observan donde tengo la opción de ejes o planos. En el caso de involucrar el plano, el plano XY, voy a seleccionar la segunda opción. Aquí tengo este elemento. Vamos a conectar el vector. Aquí de este lado, el vector lo conectamos contra el vector de rotación. Y el plano voy a conectarlo con su respectivo elemento. Los ángulos, los ángulos vamos a darlo de alta a través de un número. Voy a buscar number, damos un clic y voy a colocarlo en esta parte. Como número voy a colocarle, por ejemplo, 90. Conecto este elemento con los grados o degree. Ok. Ya tengo este otro elemento. Voy a mapearlo en un grupo. Creo en un grupo. Doble clic. Aquí voy a colocarle rotación etiqueta. Perdón. Rotación etiqueta. Aquí tengo este otro grupo. Voy a corregir este dato. Y finalmente, vamos a construir nuestro texto. Voy a buscar la creación del texto. Text.create. Aquí tengo esta opción. Voy a colocarlo de este lado. Aquí ustedes pueden observar que se está preguntando por el texto. Este elemento lo voy a obtener desde esta conexión. Conectamos el texto. Ok. El punto de inserción lo voy a enviar hacia el corredor Feature Line Points. Lo voy a enviar a este punto. Listo. La altura del texto. La altura del texto podemos definir un número. En este lado, number. Damos un clic. Voy a crearlo en esta parte. Y voy a darle un valor de 1. Voy a conectar la altura con este elemento. La rotación. Lo voy a conectar versus el código anterior. Aquí lo voy a conectar. Damos un clic contra este elemento. Ahora, el layer. Este layer puede ser una cadena. Un string. Localizamos el string. Lo voy a colocar en esta parte. Pueden dejarlo en el layer 0. O definir un layer. C-road-txt, por ejemplo. Estoy dando de alta este elemento. Lo conecto contra el layer. Ahora, los elementos. El bloque. Yo quiero que localice el documento actual. Aquí voy a colocarle current. Aquí tengo este documento. Y voy a localizar también el documento del model space. Voy a dejarle aquí como dato, model space. Listo. Conectamos este documento y de aquí se lo enviamos hacia el blog. Ahora, vamos a visualizar los elementos a través de watch. Listo. Damos de alta. Y vamos a conectar el texto contra este elemento. Aquí ustedes pueden observar que si me está desplegando información. Voy a agrupar este elemento. Botón derecho. Create group. Doble clic. Creación de la etiqueta. Vamos a ejecutar nuestro elemento. Aquí está en modo automático o modo manual. De hecho, al estar en modo automático, en la parte baja, aquí completó, conforme íbamos haciendo el código, iba completando esos elementos. Veamos en planta que está colocando. Aquí está colocando estos datos. Ahora, si ustedes cambian el código, sobre todo el ángulo de rotación, aquí tenemos el ángulo de rotación. Si le coloco el ángulo cero, está en automático. Ya ejecutó el proceso. En la parte baja, observamos los datos. Aquí aparecen las etiquetas. Bien. Entonces, nuestro código quedó de esta manera, como lo ven aquí en pantalla. En el formato del texto, la rotación y la creación del texto. Bien. Espero que este tip sea de ayuda. Mi nombre es Simón Noyola y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.